Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Alianza en contra de Estudiantes de Mérida. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Alianza Lima vencerá a Estudiantes de Mérida. Y antes hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes te pido por favor suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, el día de hoy se reanuda la Copa Libertadores con este gran partido. Y es que el equipo de Alianza y Estudiantes se verán las caras el día de hoy. Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de Alianza Lima, se ubican en el último puesto de la tabla de posiciones del grupo F. debido a que sus primeros dos encuentros no sumaron ninguna victoria ni ningún empate. Además tienen dos goles en contra y ninguno a favor, por lo que están obligados a sacar el triunfo. Por su parte el equipo de Mérida, pese a no tener torneo vigente por la crisis sanitaria, ha venido entrenando desde hace semanas a fin de llegar con buen pie a la Copa Libertadores. Y es por ello amigos que el día de hoy tratarán de sacar la victoria cuando se enfrenten al equipo de Alianza Lima. Y bueno amigos, el partido entre Mérida y Alianza Lima podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 5.15pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.